Acariciar, 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 lo puedo acariciar ¡Ay, qué bonito! Ten un filetote para ti solito, papá ¿Saludito? ¿Quién quiere un filete? ¿De dónde estoy sacando esa carne? ¿De dónde? ¿De dónde estoy sacando esa carne? Ahora tengo la duda Igual y cada vez que me reviento a uno de estos... Les quito un pedazo de nalga, ¿no? Igual y sí, no lo sé Porque, a ver, ¿de dónde estoy sacando la carne? No tengo ni la más mínima idea ¿Señor, me presta su vaca para ir a un pueblo que está por aquí cerquita? Porfis, no me obligues, señor, no me obligues A la vaca mejor ¡Señor, me presta su coche! No, se fue La gente hoy en día ya no confía ¡Señor, señor, présteme su camioneta! Es por el bien de la revolución Ándele, no sea así Ándele, señor Lo siento, es un asunto oficial de libertad Sí, sí, sí Es por la libertad, señor ¡Venga, guapo! Eso es todo, guapo Eso, Tilín, venga, Tilín ¡Vamos, Tilín! ¡No, Tilín! Perdóname, guapo, fue sin querer ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy Por fin, por fin tenemos la oportunidad de jugar este titulazo Que se ha estado anunciando ya desde hace un buen rato Y que en lo personalmente A ver, ustedes me conocen Que yo disfruto como enano jugar los Far Cry Porque me permiten de alguna manera Libertad para hacer cosas, ¿no? Así que si han visto las otras series Saben de qué cosas estoy hablando Así que si te gusta este video No te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like Si quieres ver la serie completa aquí en el canal de YouTube No te olvides de apoyar fuertemente con tu like Y tu comentario para ver mucho, mucho, pero mucho más De Far Cry 6 aquí en el canal Vamos a empezar con esto A ver qué hay Idioma del audio Español, América, Latina Claro que sí, gracias Nueva partida Comenzar, perfecto Antes de comenzar Les recuerdo que todos los días Estoy haciendo directos en mi canal de Twitch Para que no se los vayan a perder Si todavía no los ves Todos los días estoy haciendo directos en mi canal de Twitch Jugando este y muchos otros títulos Que no se pueden perder Videos que ves aquí en YouTube Videos que no ves aquí en YouTube Para que estés al pendiente Y te puedas ver absolutamente todo No te lo pierdas Canal de Twitch Epsilon Gamex Que de hecho está aquí abajo en la descripción Selecciona dificultad Modo acción Modo historia Atractivo para cualquier nivel de habilidad Y el modo acción Los enemigos atacan con más fuerza Venga, modo acción Modo acción Me gusta la acción ¿Les gusta la acción? Like si te gusta la acción Aquí abajo en los comentarios Clink Antonio Castillo El presidente de Yara Anton 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 Mis verdaderos Yaranos Les hablo armado con la verdad Por mucho tiempo Los políticos robaron este país Pero ustedes eligieron una visión Una cura Un camino al paraíso Diviro Creado por nuestros brillantes científicos Es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer Es cultivado dentro de nuestro tabaco Y modificado con el fertilizante más puro Diviro Es la llave para reconstruir el paraíso Pero el paraíso tiene un costo Esto no lo entenderán nuestros enemigos Yara no me eligió para que hiciera lo fácil Sino para hacer lo correcto Y Con un enfoque renovado Les presento el plan del paraíso Los verdaderos Yaranos de la isla Serán elegidos para producir suficiente vivir O para curar al mundo Y salvar al país Estos Yaranos con suerte Serán elegidos al azar Incluso mi propio hijo Diego Podría ser elegido Oye, Dani Y como un verdadero Yaranos Apaga esa mierda Termina con una sonrisa en el rostro Precisamente Eso es lo que quiere Castillo Basta ya, Alita ¿Crees que solo se llevan a verdaderos Yaranos? No, a matinados Pobres huérfanos como nosotros Él está regresando la esclavitud ¡Ay, Yara! No puedes huir de esto Espera Tú nos abandonaste Te fuiste a la selva con esos guerrilleros Libertad ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos Dani Di algo, carajo Dani Rojas 4 de mayo de 1996 7 de octubre del 2021 ¡Wow! Estamos en la actualidad Yo pensé ¡Ah! Ok, aquí es donde eliges Al personaje en sí O sea, puedes encontrar Dani Rojas O sea, los dos se llaman Dani Rojas En general puede ser Daniel Rojas o Daniela Rojas En pocas palabras A ver, vámonos con Daniela Vámonos con Daniela Rojas Confirmar esperanza Ahí voy Ahí voy ¿Cómo no? Escribieron mal mi nombre Dani Podrías ayudar a Libertad Te entrenaron Pudiste ser soldado Si no fueras así De come mierda Ven con nosotros, Lita Coño Nunca me escuchas, Dani Oye Ya es hora El bote espera Bebidas en México Cena en Miami O sea, se van, ¿no? Se van de la isla Coño Malditos apagones Es mucho para un apagón Coño ¿Ya te vas? Oye ¿Sabes qué pasa? ¡El fin del mundo! Los reclutados deben reportarse Entrán para reconstruir el paraíso Ay, carajo ¿Qué coño? Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso Todos ¡Alejo, no! ¡Alejo, no! ¡Alejo, abajo! ¡A la mierda, Castillo! ¡Alejo! ¡No, bueno! Dani Debemos irnos ¿Qué puntería? ¿Qué puntería tiene? ¡Ahora! El bote Ven conmigo Promete, Lolita Sí Vamos, Dani Pero qué puntería, señor Ok, aquí empezamos a jugar Perfectamente, por cierto Si tienen la duda Estamos jugando En PlayStation 5 Hay que llegar al bote Está bien Cuando lleguemos a Miami No, no, no No, no A mí se me hace que ya no vamos a llegar a Miami ¿Eh? Empiezas a sospechar que el plan de Miami ya Coño, al suelo Al suelo Al suelo Me agacho Observa el medidor de detección Y mantente fuera de la vista Para evitar que te detecten Dilo, dilo, dilo ¿Y si me dejo? ¿Y si me aviento por aquí? No puedo Agachadita Agachadita ¡No derrotas! ¡Te viste responder al llamado! Hay un compa, ¿eh? Ahí hay un compa abajo El siguiente imbécil que abra la puerta Será Dani Rojas ¡Vámonos! Dani Rojas, o sea, yo Se refiere a mí, ¿no? Ok, vamos a dejar que baje Que baje Estamos en sigilo Estamos en presión Estamos Escondiéndonos Estamos Estamos listos Córrele, Dani Córrele, Dani No estás corriendo, Dani Aguas, 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 aguas Tengo que ir para allá Pero hay un compa ahí Se llevaron a uno por las greñas ¡Qué diablos! ¡Por favor! ¡La familia! ¡Esperen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! Vamos Tenemos que movernos Ok Ok Ese compa no se resistió Hizo todo lo que le dijeron Y aún así le metieron un plomo en la cabeza No No, 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 no No, no Vamos Tranquilos Tranquilos Escucho helicópteros Veo un tanque Pasando ¿Por qué un tanque? Dios mío ¿Pero por qué un tanque? Son los pobres civiles No tenemos ni armas ¿Por qué un tanque? Tenemos que cruzar esa plaza Nos van a ver No, no Ni siquiera tenemos armas ¿Por qué un tanque? Muchos soldados, Lita Bien, nos haremos las alcanadas Ok Estamos pasando Estamos pasando Agachadito Agachadita Dani Agachadita Dani Mira, ahí hay otro descabechado enfrente Hay que vivir Vamos Corre, 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 corre ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Ájale! Sí me dio un sentonazo. ¿Y mi amiga? ¿Y mi amiga? ¿Amiga? ¡Ay, se tardó, hombre! Me asustó. Sí, de cuando éramos niñas. Eso que hay que quitarlo, ¿no? Para pasar por ahí o igual o no y hay que venir de este lado. Bueno, vamos en las alcantarillas, en las alcantarillas, caminando entre ratas, entre caca y Dios sabe que más cosas. Escalera, hacia arriba. Están justo arriba de mi. ¡Jodones! Esto está muy jodido. Muy, muy. Creo que nos están viendo, no sé. Estaba mirando hacia abajo, ¿no? Creo que estaba mirando hacia abajo, ¿no? ¡Ay! Voy, 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 voy. Yo me muevo, yo me muevo, ¿eh? Ni loco me quedo aquí. Mira, las ratas, mira, las ratas, mira. ¡Uy, uy, uy, las piso! ¡Uy, las piso! ¡Uy, las piso, méndigas ratas! Ok, no puedo pisarlas, como tal. Ojalá las pudiera patear, pero no se jode. ¡Viva la revolución! ¡Qué diablos! Oh. Creo que ya bajaron, ¿eh? Creo que ya están en las alcantarillas. Mucha sangre. ¿Sangre? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡No manches! Ya están en las alcantarillas. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Ya están en las alcantarillas. Estamos a salvo. La salida está ahí arriba. Bien. El bote no nos esperará. Coño, no hay salida. Subo, subo, subo. ¡Brinco! Eso, claro. Perfecto. ¡Qué bueno! ¿Qué pierdas, Lita? Qué bueno que mi experiencia jugando otros Far Cry funciona, ¿eh? ¿Viste? Lita, la tirolesa. Ay, por un poco pensé que me iba a caer. Por un momento creí que me iba a caer. Permanezcan en casa, si no fueron reclutados. ¡Ay, coño! ¡Ay, joder! ¿Estás bien? ¿Con permiso? ¿Con permiso? Lo siento, lo siento. Yo no estuve aquí. ¿Los molesto? ¿Los molesto si paso por acá? ¿Me voy por acá? Perdón, es que me caí. Perdón, es que me caí. Fue un accidente. Yo no fui. El juego así está programado. ¡Cruzalos, techo! ¡Tienen helicópteros! ¿Cómo le hago si tienen helicópteros? ¡Por aquí! ¡Trátenlo nada! ¿Vamos? Por la tirolesa, hasta acá. Ahorita es puro escape, ¿eh? Ahorita es puro escape. Lo que daría por tener un arma ahora mismo. Lo que daría por poder descabecharme a uno de esos. ¿En qué coño está la policía? ¿Van a dejar que los militares nos maten? La noche de la muerte. El bote está por allá. ¡Corre! ¿Por dónde vamos? ¿Por acá? Ok, por acá. A ver, si los militares nos están matando, no dudo mucho que la policía pueda hacer algo al respecto, ¿no? Sigue avanzando ahorita. Ya casi llegamos. Lo dudo demasiado que la policía pueda... ¡Ahí está el barco! ¡Déjame subir! Ya estamos, ya estamos en el barco. Por favor, tenemos que subirnos a ese bote. Abuela, ¿yo qué carajos voy a hacer con cartas de béisbol? ¿Tienes idea de lo que valen esas cartas? ¡Déjanos pasar! ¡Oye! ¡Qué mierda! ¡Marco! Siempre haciendo nuevos amigos. Dani, llegan tarde. ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto. Para su familia. Mentira. Alejo es huérfano. Alejo ya no irá a ninguna parte. Vamos, Marco. Déjalo subir. Vamos. Buen hombre. Gracias. ¿Qué carajos, Ingao? Déjanos subir. ¡San Judas! ¡No! Ya valimos caca. Gracias. No te preocupes, chamaco. Toma. Es lo único que tengo. Esto no está bien, Dani. Deberíamos luchar, no huir con los yanquis. Alejo te dio un maldito regalo, Lita. Sobreviviremos. Como en el orfanato. Como en la academia. ¿Qué fue eso? Por favor, no. Este es un bote pesquero. Dios mío. ¡No! 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 ¿Por qué no tengo un arma? ¿Por qué no tengo un arma? Antes de ser el presidente, mi papá amaba pescar. Nos subíamos a un bote como este y atrapábamos peces y luego los liberábamos. Me decía, no tiene que ser por tu estómago, mijo. Es por el desafío. Excepto cuando atrapó un marlín grande, gordo y jugoso. Estaba muy orgulloso como para dejarlo. ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Yara! ¡Envenenaste a tu hijo! ¡Hoy atrapé a un pez muy grande! ¡Era una viejita! ¿No es así, Diego? ¡Diego! No puede ser. Te atrapé, mijo. Ya es hora de llevarte a casa. No quiero seguir con esto, papá. No tenemos opción. Déjalas ir. Pueden trabajar, hacer vivir o... ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Podrían ser buenas trabajadoras. Ayudarían a reconstruir el paraíso. Pero si querías que vivieran, nunca debiste haber subido a este maldito bote. ¡13 años! Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo. ¿A estos peces? Los atraparemos. Y los soltaremos. ¿Pero qué cojones pasó? Nos jodieron. ¡Vamos, vamos! Sí, no, esto no me quiere. No, 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 no. No pinta bien para nada, ¿no? A ver, estoy seguro de que no me morí, porque si me muero se acaba el juego, ¿no? ¿Qué sentido tendría? Ahí estoy, claro, claro, ya lo sé. Ubisoft presenta... Ubisoft presenta... En colaboración con Ubisoft... Con Ubisoft Shanghai. Ubisoft Berlín. Ubisoft... ¡Lita! No siento las piernas. Carajo, Lita, todo esto es mi culpa. Mi teléfono. Olvídalo, Lita. Mi teléfono. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara. Libertad. Julio. Carajo. Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código como cuando éramos niños. No, basta. Lita. Espera. Buscaré ayuda. No. Dale esto. Clara te ayudará. ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Dani. Tú tuviste suerte. Lo siento, Olita. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Una producción de Ubisoft Toronto y Montreal. Un machete. Es un buen comienzo. Far Cry 6. Estos prólogos que se avientan. Estos prólogos que se avientan. Ese compa está muerto. Y está muerto desde hace un buen rato, ¿eh? Porque ya, ya. Muchos muertos. Ay, coño. Debería buscar suministros y largarme al carajo de aquí. Sí, no, no. Ya llevan rato muertos porque ya el color, el color lo dice, ¿eh? Así golpeo. Veo comida. ¡Oh, sí! Vamos por comida. ¿Cómo no? Comida. Pues serán cocos, ¿ya qué? A ver, aquí hay una caja como de suministros que tengo que agarrar. ¿Armas? Sí, es una caja de ellos, ¿eh? Es una caja del ejército. Traen arma. Ay, no. ¿En serio? ¿Ni una sola bala? Ni una sola bala en el arma. Entonces, bueno, pues cambiamos otra vez al machete. De hecho, el machete no necesito cambiar a él como tal, ¿eh? El machete sigue simplemente es el golpe y ya está. Encuentra el campamento de Clara. El teléfono de Lita tiene una foto que te ayudará a encontrar a Libertad. A ver, aquí tengo el teléfono. ¿Cómo carajo sigue funcionando? Porque es contra agua. Las marcas deben ser el código del que hablaba Lita. ¿Qué clase de mapa es ese? No tengo idea. Lo único que veo son palmeras. Como que una abertura, o sea, como un barranco. Y en medio del barranco. Ah, pues es ahí. Es ahí delante, ¿no? Sí, claro. Creo que sí. Podría ser esto. Esto es un búnker. Rompo. Y municiones. Recoger piezas. Tornillos. Una banda azul. Debe ser de libertad. ¿Qué desperdicio? Lo único que hay es pintura en aerosol. Y las armas y todo lo demás. ¿Qué es esto? Nota ensangrentada. Rafael. Usa esta pintura en aerosol para marcar los caminos. Los marcadores nos guiarán de manera segura por todo el campamento hasta nuestros depósitos. Lejos de las patrullas. El azul es el verdadero color de nuestra bandera. Entonces, ahora lo que hay que hacer es seguir el rastro azul. ¿Qué es esto? Ya no voy a hablar. Ya no voy a hablar. Azul. El azul me guía. Debe ser por aquí. El azul me guía. Mira, ahí hay una flechita. Patrulleros. Voy a dolerlo en tu ropa, en tu sudor. Es el hedor de un traidor todo podrido por dentro. Toma. ¿Cómo supe que buscabas cosas para libertad? Y por eso munició. Munición. Ahora iré a reportar esto. En cuanto a ti, serás lentamente devorado. Parte por... ¡Cállate, lo seco! Sí, así definitivamente ya no habla. No soy la única que busca a Clara. Así definitivamente ya no va a poder hablar. Tú también te me callas, el hocico. ¡Yo no estaba diciendo nada! ¡Cállate, te dije! Ok. Perdón, a veces hablo solo. Ya saben. La locura. La locura. ¿Tengo municiones? ¿Qué es esto? ¿Podría ser otro? Pantalones de municiones. Equipo para las piernas. Me acabo de encontrar unos méndigos pantalones. ¿Para qué cambio de equipo? Mantén para más información. Tengo mis pantalones normales. Y tengo estos pantalones de revolucionaria. Me los llevo. Y ya está. Creo que es todo lo que tengo. Pero peor sería no tener nada. Llega a libertad. Roba un bote. Lárgate de Yara. Qué fácil, coño. Y ahora hablo sola. Perfecto. ¿Igual que yo? Igual que yo. Eh, eh, eh. Escucho un puerco que viene a atacarme. Escucho un puerco que como que quería. ¿Creíste que te ibas a escapar, mendigo? ¿Dónde caíste? Ah, ya te vi. No había caído. Carnet de buite. Se me escapó al principio, pero ya me desquité. Es un mal momento para ser guerrillera. Ok. Hace tiempo que no uso uno de estos. Un gancho. Equipo para enganchar. Perfecto. Típico. Es un clásico. Ah, claro. Así. Ok. Aquí si subo. Llegamos arriba. Yara no quiere visitas. ¿Ya llegué? Ya llegué. Ya llegué. Estoy en el campamento. ¿Vas a dar la cara antes de dispararme? Soy Dani. Amiga de Lita. Silencio. Me encapucharon. Siempre me encapuchan en los Far Cry. ¿Por qué? ¿Eres la única sobreviviente? Clara García. Ah, claro. Ella es la tal Clara. Responde. Pregunté. Si solo sobreviviste tú. Sí. Suertuda. Lita sabía los riesgos. ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa. Espera un momento, hermana. Yo planeo largarme de Yara. Pero estás en mi campamento. Necesito un lugar para quedarme unos días. Libertad no es una caridad, hermana. Lita dijo que me ayudarías. Lita también dijo que no eras cobarde. Come mierda. Sí, que se la comas. Ándele. Qué fácil. Eres huérfana, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos. Recuerda, Dani. Castillo te ha dejado huérfana. ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que matarán a toda la gente de un bote. Aléjense lo más que puedan de ese psicópata. Aléjense. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Citar a Bolívar no te salvará. Este Pedro a el viso. ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista. Elecciones, libre expresión, liberar a los parias. Una Yara sin los Castillo. Es simple. Simple. Castillo tiene unos 300 mil soldados. Yo veo a seis guerrilleros exhaustos. Y tú tienes una pierna herida. ¿No me crees? Te mostraré. Esa es la isla de Yara. Atacamos esta isla desde nuestra base. Fue una operación básica. Debíamos atacar una plantación de tabaco de vidiro, conseguir combustible y volver. Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban. Pasamos de ser 60 a 6. Deben volver a su base. Sí, pero esta isla está asediada. No tenemos botes. Tampoco tenemos mucho equipo. Y no nos iremos hasta reducir esa plantación de vidiro a cenizas. Pero somos guerrilleros. Conocemos bien esta isla. Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros. Los construyeron las leyendas del 67. Son como una red que cruza toda Yara. Ahora son nuestros. Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados o para esconderte si te persiguen. Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir. ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo. Sí, está viejo y es para turistas. Pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara. Ya te acostumbrarás. Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos para que consigan un bote. Y tú debes buscar a Juan Cortés. ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como Mel. Ok, Juan Cortés. Juan Cortés. Tengo que encontrar a un tal Juan Cortés. Sabes que no soy guerrillera, ¿no? Eso le dijiste a Alita. Te daré comida y una cama. Incluso un maldito bote para ir con los yankees. Pero te costará balas y sangre. ¿Puedes disparar? Pues dispara. Acomódate. Y avísame cuando quieras pagar la renta. Ok. Me dieron un arma más bonita. Ya no voy a estar con pistolita nada más. Ya no voy a comer buitre. O quién sabe, igual y si comen buitre. Ultimadamente, yo no sé, recoger chatarra. Recoger munición. ¿Qué más les puedo robar? Déjenme ver. Es que yo soy bien vividor. Y cuando yo veo que me puedo robar algo de algún lugar, me lo robo. Mira, tienen baterías de auto. ¿Qué es lo que utilizan para tener electricidad? Supongo. Esto, no sé de quién sea, pero ahora es mío. Camiseta de guerrillera. Perfecto. Arsenal. Cambiamos esta camiseta toda cochina por esto. Venga, guerrillera. Totalmente, Dani. Encuentra a Juan. Clara dijo que tal vez fue por unos tragos al bar que está en armonía. Ok. Voy a ir por Juan Cortés. Batman. Dani, ¿tú me haces en la película? ¿Me escuchas bien? Alto y claro. Clara, la mierda de espías funciona. Lo reconozco. Bien. Si quieres evitar problemas, mantén el arma enfundada. En especial en las zonas llenas de soldados. Sí. ¿Cómo hago eso? Entendido. Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas. Suerte. En fundo. En fundo. Guardando tu arma. Ya lo sé. Ya lo descubrí sin que me dijeras nada. Si te acercas demasiado a un soldado, seguirán levantando sospechas. Desenfunda rápidamente. Con R2. Ese dato sí. Ese dato sí que me sirve. Ese dato sí que me sirve. Pero ¿y si me lo reviento y ya? O sea, a ver, me dice que un buen soldado sabe elegir sus batallas. Yo no soy un buen soldado. No sé quién se los dijo semejante mentira, pero yo no soy un buen soldado. Entonces, pues es lo que hay. A ver. Venga, nadando nadie me descubrirá. Nadando nadie me descubrirá. Na, 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 na. Epsi. Na, 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 Epsi. ¿Crees que tu madre estaría orgullosa de lo que estás haciendo? Yo creo que no. Yo creo que no. La salvo, señora. Guardaré mi arma. Corra, señora. Corra. Na, 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 na. Vamos, Alexa. Alexa. Tienen Alexa. Yo pensé que no tenían tecnología, eh. Pero tienen tecnología. Válgame. Alexa. Tócate un cumbión bien sabroso. Ojo. 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 Mierda. Ojo. Vamos. Revió. Na, 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 Epsi. Na, 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 Epsi. Tú eres Juan Castillo. No. Juan Hernández. Juan Hernández, ¿no? Juan Hernández. Hoy bebemos en la peor cantina de Yara. O es Colombia, Kirat. Juan Cortés. Juan Cortés. Juan Cortés. Le cambié todo el apellido. Menos trabajo para ti. De nada. Guapo, escucha. Regla 16. Una revolución jamás termina. Siempre hay otra guerra, otra cantina y otro cantinero feo. Juan Cortés. ¿Qué crees que me delató, guapo? Guapo. Esto no es un puto zoológico, abuelo. Clara me envió a buscarte. Sí. Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella. Pronto lo harás. Oye, te conozco. No lo creo. Sí, te conozco. Es como si me vieran un espejo, guapo. ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillera. Ya lo probaste. Te convencerás de que eres una heroína. Pero serás una drogadicta. Igual que Juan Cortés. Esto es una puta pérdida de tiempo. ¿Sabes silbar? ¿Qué? Nah, no sabes hacerlo. ¡Coño! ¡A la pinga! ¡A la pinga, dijo! ¡Maldita rata! ¡A la pinga, dijo! De todos modos, vales más sin vida. ¡Mátalo! 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 ¿Qué diablos? Sí. Guapo está enamorado de ti. Y yo arruiné la única copia de mi libro. Bueno, mis socios, vámonos. Otra vez, abusamos de su hospitalidad. Ah, caray, su arma está sabrosa, ¿eh? Su arma está ricolina. Eh, eh, eh. Señor. Si le meto uno en la cabeza. Con eso. Con eso. Mi puntería está muy mal. Está muy mal. Lo sé perfectamente. Mi puntería está mal. Guapo. Échatelos, guapo. Oh, oh. Es que el arma tiene poca precisión. Igual. Igual y no soy yo, ¿eh? Igual y no soy yo. No, sí. Creo que es el arma. Es el arma. El arma tiene muy poca precisión. Y es lo que me... Ahí está, eh. Sí, compa. Le doy. Nomás queda uno, ¿eh? A ver. Creo que es el arma. Definitivamente estoy seguro de que es el arma. Vámonos de aquí antes de que llegue todo el puto ejército. Estoy borracho, pero no tanto. Te sigo, anciano. Qué casualidad es que con la pistola sí les doy y con la... Con el fusil no. No, 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 no. No tiene sentido. No me hace sentido. ¿Cómo quieres ser tu amigo? O tal vez solo tiene que ir a cagar. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Dónde está, guapo? ¿Cómo le chiflo? Ahí sí viene. Míralo qué bonito. Guapo. Acompañante. Es mío. Dime que es mío. Vámonos, larguémonos de aquí, carajo. Acariciar, acariciar, acariciar. Lo puedo acariciar. ¡Ay, qué bonito! Ten un filetote para ti solito, papá. Todo rico, todo sabroso, todo delicioso. Deja de hacer tonterías. Tenemos trabajo. Tranquilo, señor. Estoy cubriendo con el cocodrilo. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿A usted la salvé, señora? Clara dice que eres una leyenda. Ex KGB, ex CIA. Tengo más malditas X que tu historial de búsqueda de pornografía. Algunos hombres rompen huevos para desayunar. Pero Juan Cortés rompe a los malditos países. Espera. ¿Y si te disparo? Nuevo plan, Dani. Vamos. El plan consiste en volver al campamento de Clara. ¿A dónde diablos iremos ahora? Lo buggeé de un plomazo. No, regla número uno. No le dispares a los NPC. Si algo aprendí viendo Free Guy, es que no le dispares a los NPC. Sí, por supuesto que sí. Ahí vienen. Ahí vienen. Míralo. Guacha. Buen disparo. Fue un buen disparo. Guapo. Eh, guapo. Oye, tú, guapetón. ¿Dónde está el guapo? Creo que ya me vieron, eh. Tú házate los guapo. Vamos, guapo. Vas, guapo. Es hora de comer. Todo tuyo, guapo. Definitivamente con esta no les atino nada, eh. Definitivamente con esta no les atino nada. No, no sé, no sé si están a cubierto o qué onda, pero creo que no les estoy dando. A ver, voy a dirigirme para acá. Aquí sí que les doy, eh. Venga, venga. Ya, guapo se la come. Creo que ya eran todos. Venga, guapo. ¿Quién lo que halla el guapo? ¿Quién lo que halla el guapo? Bien hecho, guapo. Venga. ¿Saludito? ¿Quién quiere un filete? ¿De dónde estoy sacando esa carne? ¿De dónde? ¿De dónde estoy sacando esa carne? Ahora tengo la duda. Igual y cada vez que me reviento a uno de estos... Les quito un pedazo de nalga, ¿no? Igual y sí, no lo sé. Porque, a ver, ¿de dónde estoy sacando la carne? No tengo ni la más mínima idea. ¿Qué es esto de aquí? Roba suministros para Juan. Uno de cuatro. Ok. Y la última es esta, que es la grandota. Este es el premio mayor de los suministros. Esta caja enorme, que es toda mía. Cuatro de cuatro. Ya estamos. Vente, guapo. Sígueme, guapo. Encontré tus cosas, Juan. Bien hecho, Dani. Ahora apresúrate. Debemos volver al campamento de clara. ¿Guapo? Venga, guapo. Eso es todo, guapo. Eso, Tilín. Venga, Telén. Vamos, Tilín. ¡No! ¡Tilín! Perdóname, guapo. Fue sin querer. Entonces, el cocodrilo ya es mío, ¿no? Guapo, a partir de este punto, va a venir conmigo para todas partes. Ahora me pertenece. Y me encanta tener acompañantes en el Far Cry. ¿Se acuerdan de Cheeseburger? ¿Se acuerdan de Cheeseburger? Yo sé que se acuerdan de Cheeseburger. ¿Cuántos más? Regresó la leyenda. La leyenda necesita mear, jefa. ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar fascista, Antón. Ahora es una paria, una esclava de su paraíso. Y ella no es la única, Dani. ¿Quién es? Es hora de que aprendas a resolver, Dani. A los seis años hice mi primera moto con el motor de una motosierra. El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero. Adelante, Dani. Salúdalo. El banco de trabajo. Aquí es donde voy a poder fabricar mis armas. Aquí es donde voy a poder hacer... Cambiar de arma, ¿eh? O mejorarla. Pero tu fusil es algo básico. Hay que arreglar eso. Sí, 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 sí. Es para arreglar armas, mira. Tengo esta que es una FAL. Balas semiblindadas para la FAL. Este es mi otro fusil. La MS. A ver, no. ¿Tengo una FAL? ¿Desde cuándo tengo una FAL? A ver, no, 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 no. Esta es la que yo estaba utilizando, ¿no? La MS-16. Balas de perforación de armadura. Me las llevo. Silenciador. ¡Uy, no! No me den silenciador. Porque si me dan silenciador... ...sin hacer ruido como toda una desgraciada. La mesa de trabajo es tu amiga, Dani. Una amiga con beneficios. Si me dan silenciador. De haber sabido que tenía una FAL, mis hermanos. No, 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 no. Espérate. Y la FAL ya tiene silenciador, ¿no? ¿Cómo se lo pongo? Señor, ¿me presta su vaca para ir a un pueblo que está por aquí cerquita? Porfis. No me obligues, señor. No me obligues. O a la vaca mejor. Señor, ¿me presta su coche? No, se fue. La gente hoy en día ya no confía. Señor, señor, présteme su camioneta. Es por el bien de la revolución. Ándele, no sea así. Ándele, señor. Lo siento, es un asunto oficial de libertad. Sí, sí, sí. Es por la libertad, señor. ¡Puede al carajo, hija de puta! Al camino voy. No puedo esperar. Al camino voy. ¿Qué es esto? Despeja los puestos de control. Destruye los carteles. Y luego mira cómo libertad resurge de las cenizas. No, ¿cómo disparo? No sé cómo disparar. No sé cómo disparar. Me van a matar. ¡Me van a matar! No sé cómo disparar desde el coche. Ah, esa sí. Ok. Ok, ya, ya, ya sé cómo. Ahora sí. Voy de regreso. Eh, eh, eh. No, me poncharon las llantas. No, no. Mi coche nuevo. No. Corre, 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 corre. Bríncale por aquí. Eso, mija. Ahí viene. Ahí viene. Corre, corre, corre. Ponte a cubierto. Ponte a cubierto. No, no. Son demasiados. Son demasiados. Estoy en peligro. Estoy en méndigo peligro. Correle, correle. Aquí estás a cubierto. Venga. La cabezota. Cabezota. Venga. ¿Quién más? ¿Dónde está guapo? Ahí viene guapo, eh. Guapo está haciendo lo suyo. Ah, y le aventaron una granada guapo. No puede ser. Le aventaron una granada guapo. Le aventaron una granada guapo. Guapo. Guapito. Guapetón. Venga, venga, guapo. Tú sabes. Eso es todo, guapo. Te ayudo, guapo. ¿Y mi camioneta? ¿Qué pasó con mi camión? No, mi camioneta. Chihuahuas. Toma por mi camioneta. Caballito. Ven para acá. Puedo andar a caballo. ¡Orre! ¡Orre, caballo! Vámonos de aquí. Larguémonos. Este de arriba. Ese de arriba es lo que creo que es. Ándale. Yo también te veo. Y yo no necesito rifle de francotirador, ¿eh? Yo no necesito rifle de francotirador. Está mejor el caballo. Sí puedo disparar desde el caballo. Venga, vámonos. Ándale. ¿Cómo no? Puros plomos en la cabezota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!